Señores, lamentada polea del dash. Todas las poleas del dash casi la misma. Vamos a quitar este tornillo, es 3 cuartos. Lo quitamos. Y luego vamos a usar la herramienta. Vamos a usar esta herramienta. Esta herramienta, los ganchos van a agarrar. Aquí si. Se mete así y lo agarran ahí así. Y luego se mete el otro. Aquí lo que tenemos que hacer es soltar. Aquí lo que vamos a hacer es soltar los pernos. O más bien, meter primero. Meter primero las patas. Es como cuando, es como cuando. Meter las patas. Ok. Meter las patas. Vamos a meter los primeros ahí. Así. Metemos ese. Y ya le metemos el perno. Vamos a meter la otra pata también. Ok. Ahí está. Todo metido. Ah. Ahí están las dos. Vamos a usar 3 de estos. Vamos a ver cuál es el que nos facilita. Este está muy largo. Vamos a agarrar el segundo de arrajo de abajo para arriba. Yo creo que ese. Aunque aquí tiene el hoyo, ¿verdad? Pero. Esto vamos a ver. Yo creo que va a ser el otro. No, yo creo que ese es la base. Ese mismo. Vamos a alivianarlo con el taladro. Que si no, nunca vamos a llegar. Oye, sí. Ok. Como ya pegó aquí. Vamos a meter el otro. Pero ya. Ya casi salía. Vamos a meter el que metí primero. Amigos. Que caliente está este. Este mundo. Está calientísimo. Vamos a meter este. Vamos a meter. Que al cabo. Tiene. Como les dije. Tiene. Tiene ranura. Sí. 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 Vamos a avanzarlo con el taladro. Está. Está pésimo. El calor. El calor. Vamos a bajarlo un poquito. Porque se me quise. Se me quise mal salir. Hay que detenerlo. Hasta que agarre bien. Está pésimo el calor. Pésimo está el calor. Ok. Ahí. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Bueno. Vamos a quitar los pernos. Vamos a quitar los pernos. Vamos a quitar la polé. Vamos a quitar la polé. Quiero que lo sepan que el calor está pésimo. Vamos a quitar la polé. Vamos a quitar la polé. Vamos a quitar la polé. esta es la polea la polea normalmente agarra para eso esta agarra asi tienes que meter primero los picos estos metelos 3 1, 2, 3 y ya es como ya le porque si no quita los pernos no puedes no puedes meterlo es que quita los pernos no puedes meterlos no es como ya le no es como ya le la polea Ahí es como debe de agarrar Ok Y ya le meten su varillita La que quieran La que vaya allí a alcanzar Para eso vienen Para eso vienen tres varillas Son cuatro varillas Está pésimo el calor aquí Con decirles que los teléfonos Nomás con diez minutos o veinte minutos Que estén trabajando Se apagan porque dicen que Necesitamos que los Enfriarlos Aunque estemos en la sombra Este sol está demasiado Aquí se pone así en veinte casi Fahrenheit Ahorita ya bajó Ahorita ya bajó Ya estamos a Como a cien diez Pero está la humedad Todo lo que da Miren Por ejemplo Si no le quitan los pernos Uno si va a salir Pero no Uno Pero como quiera Que se van a batallar Este Se batalla Entonces por eso Es bueno sacar los pernos Porque tienen que hacer esto Es que No entra así Miren derecho No entra Miren Ok Tienen que hacer esto Y con Y armado No hace esto Por eso es de que Hay que Desarmarlo Estos se rentan En las tiendas Aquí locales Aquí lo rentan Y no No paga uno nada Nomás Este Es como Esto es lo que hacen Las compañías Para que La gente Mire que Tienen buen gesto Son cuatro Cuatro Varillitas Mire Todo tipo De los Estos son Para todo El Dash El Chrysler Y el Jeep Aquí tengo El recibo Para Entregarlo Para atrás Lo renté Lo renté En Está caro 80 dólares 76 Más taxis 80 Pero lo bueno Es que te dan El dinero Para atrás Mientras vaya Completito Mientras vaya Completo Te dan El dinero Para atrás Ok Entonces Así es Como se saca Una polea Una polea De él Sí Esto está bien Golpeada Allá De donde Lo han Macheteado Machetazos Hay veces Que Este ule Se desentra Este Tiene que Tener La misma Distancia Salida Alrededor Si De un lado Ya está Si de un lado Tanto Así Está salido El ule Este Ya Les va a Temblar El motor Les va a Temblar ¿Por qué? Porque Va a Estar Bien Desbalanceado Estos Entran A presión Estos No tienen Cuña Tampoco Estos No tienen Cuña Estos Nomás Entran Así A puro A pura Garra Ya Así Entran A pura Presión Y ya El tornillo Los mantiene Los mantiene Fijos Pero Estos No Estos No tienen Cuña Ok Para que Para que sepan Yo voy a A ese carro Le estoy haciendo Varios detalles A ese carro Le voy a cambiar El soporte central Del motor Y salió Quebrada La tapadera De donde va El tensor Pero es toda La tapadera Con el tensor Y aquí Las tiendas locales Lo tienen Como por 200 Dólares Entonces Lo que hice yo Que lo ordenen En línea Por 70 Dólares Y el soporte Aquí lo tienen Como por 70 También Y lo ordenen En línea Por 15 Y las bandas La marca Goodyear Aquí las tienen Tiendas locales Por las 2 Como 35 Dólares Y en el internet Son 12 Dólares Por las 2 Que más ordenen Oh Ordenen Todo lo que es La banda El tiempo Conti Bombita Cuando compren En el internet No crean Que va a estar Malo Nomás Fíjense En los comentarios Primero Y miren Las estrellitas Si tiene Dos estrellitas No lo compren Pero si tiene Arriba de 4 Perfecto Y El YouTube Perdón El 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 Amazon El eBay Lo que sea Tiene Comentarios Como el YouTube Vayanse Para abajo De la descripción Y miren Los comentarios A ver Que dicen Y si La mayoría De gente Dice Muy buena Calidad Muy buena Calidad Entonces Con ese Con ese Comentario Pueden Ordenarlo Es como Se pueden Dar cuenta Entonces Yo poco a poco Ya en otro Video Les voy a enseñar Como ponerle La bandita Al tiempo Y no tengo Como poner El soporte Y así Me la voy Llevando Bueno No lo puedo Hacer todo De un gilo Todo el trabajo Porque yo Me voy En pausas Yo ahorita No tengo El material Para hacer Todo junto Y mi teléfono Está trabajando Haciendo videos Y videos Y se me llena La memoria Y no puedo Tenerlos Y entonces Tengo que sacarlos Tengo que subirlos Por eso Los Hago en pausas Bueno Tenerlos Tenerlos